Y en otras noticias noticiosas bien chéveres Vamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua Cámaras de seguridad captan a veterinaria Leyéndole un cuento a un perro Le han dado mencorazona A ti historia Está fuera de tu alcance, no quiero que te expongas, ¿entendiste? Ayer, a la 1 y 48 Qué bella Uy, no No te le acerques por nada del mundo, ¿entendiste? Uy, nada Uf, uf Pero yo ¡Nada de perro! Respondió a ti historia No, no, no No Mira El deporte es sano, chicos Es sano Es bueno para el cuerpo, chicos Además, ¿qué podría salir mal? Aguanta Aguanta No, no puede ser cierto No puede ser cierto Y después pregunta ¿Por qué los aliens no se acercan? ¡Mátale! La cartera para que no te sientas sola No existe ¿Qué ha pasado? Eres un enfermo, amigo Yo y mis compas En el 2050 Siendo los últimos heterosexuales Aquí ves descansando Dormiendo tranquila Y protegida por el señor Y alabado ¿Batman? ¿Ay, qué? ¿Cómo que Batman? Perdón, chicos La cagué El peluche de Majin Bu ¡Uy, no! ¡Estoy viendo doble! Chicos, no sabía que habían llegado Los nuevos buses con ventilación En el suelo Iligante Otra onda, ¿ves? ¡Qué Europa! ¡Qué Europa! No, no Por las puras ¡Latinoamérica, chicos! Recuerda Recuérdame ¿Cuál pinche recuerdo? Papá ¿Me ayudas con la tarea? Llegó el momento de ser el héroe, chicos Sí, dime ¿Qué es un cosmo? El esposo de Wanda Homero Ante ti Me quito el sombrero Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Los puertos traseros de Xbox Series X Cuentan con indicadores táctiles Para personas ciegas ¡Aplausos, chicos! Aguanta ¿Y cómo va a jugar si no ve? No manches ¡Ya no puedo seguir viendo eso! El multiverso ¿Qué? ¿Qué cara? ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Agregó tres nuevas fotos Tu primer año de mi perrita Creo que es muy dragona ¿Qué? Aguanta No, ¿qué? No, 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 no No, no, no No hagas guiso Los perros no comen chocolate, chicos No le den No, no hagan eso ¡Qué hombre tan estúpido! ¡Fuera la boca! 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 ¡Me muero! ¡Si no estás! ¿Entiendes? ¡No me importa! ¡Yo quiero esta vida contigo! ¡Y si me tengo que morir! ¡Me voy a morir contigo! ¡Porque te amo! ¡Wow! 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 Ese sueño estuvo increíble ¡Increíble! ¿Cerebro? ¿Cuál sueño? ¿El de ahorita? ¿El de... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¡No! ¡No! ¡Diosito! ¡Me lleva la pinche chingada! Y en otras noticias locas, 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 locas ¡Qué pedo! Crucero reporta avistamiento de un gigante humanoide en el Pacífico Japón está fabricando un robot como los de sus animes y ya puede mover las piernas ¡Coincidencia! ¡No lo creo! ¡Ay amor! ¡Qué rico hueles! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡No, no! ¡Qué rico! ¿Qué shampoo usas? ¡Shampoo! ¡Amigo! ¡Con eso baño a mi perro, chico! Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera Cámbiate a... Amigo Y notarás la diferencia Y yo aquí perdiendo el tiempo Manu, ¿no que ibas a ser streamer? ¿Vas a querer la puta? ¿Vas a querer o no? ¡Se enojó la niña! Este año ha sido horrible, por suerte te tengo a ti bebé ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Justamente Chava, de eso te quería hablar ¡Ya no quieres vivir! ¡Dame esa salchicha! ¡Ya no quieres vivir! ¡Dame esa salchicha! ¡No vale la pena! El mejor maestro es el dolor, hijo ¡Qué cara! Es sorprendente Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte El pelo de la morra Sus piojos Respondió a tu historia La que no quiso ser mi novia No mames Porque vives con tu novia Con tu novia, güey Van a tener un bebé todo ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Oh, rayos! Jóvenes ponen mala calificación a la aplicación Classroom Para que desaparezca de la Play Store ¿Qué? ¡Pero si es mi viejo Nemesis! A ver, vamos a ver, vamos a ver si es verdad Google Classroom Calificaciones y opiniones 1.4 ¿Qué? Sean Lara Una estrella Los gráficos no son lo que esperaba de una empresa como Google La jugabilidad Es muy mala Es muy mala Y las skins de dinero Tienen más ventaja que las otras Aparte, cada día que entro Me da misiones que no quiere hacer Y siempre hay una NPC Que no me deja de molestar Con las misiones Una estrella Porque solo quería pasarla bien Jajajaja Falsu Más maleado Más maleado Y el mal reencará por siempre Jajajaja Ignacio Rodríguez Ayuda No entiendo qué hacer en la misión del dragón Una vez que matas al hechicero Jajajajaja Te suelta una gema Luego esa gema desaparece del inventario Arregle, pero arregle Arregle su aplicación Jajajajaja ¡Me voy a morir! Soy una momia real No un simple niño enrollado en papel Soy real hasta la muerte